¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy súper feliz porque pasamos al top 15. Y si ustedes bien saben, cuando pasas a esta etapa te dan nuevamente un mega regalo. Y muchísimas gracias a las personitas que me escribieron que se iban a esperar hasta que sacara el video para verlo. Ya que obviamente mis demás compañeras ya subieron su propuesta del unboxing, pero aún así decidieron esperarme. Muchísimas gracias. Si ustedes bien saben, en mis historias, pues el paquete me llegó hasta una semana después. Pero bueno, feliz. Así que empecemos con este mega unboxing para ver qué es lo que trae. Para empezar me enviaron estos 9 labiales de diferentes colores. 8 labiales en glitter. 5 lápices para ceja. 7 polvos compactos. 6 brillos para la piel o tipo BB Cream. 10 labiales en versión pequeña. 4 labiales y 2 sombras en forma de barra. 4 correctores. 16 lápices para ojos. 5 labiales en forma de barra. 5 vivid bright. 3 delineadores y 6 sombras compactas. 18 sombritas individuales. 3 iluminadores y un concealer. 2 cuartetos de sombra y 2 rubores. 4 correctores. 1 máscara de pestañas. 1 pegamento y un delineador blanco. 2 paletas de sombras. 2 contornos en crema. Y 2 contornos en polvo. 2 paletas de sombras que están súper bonitas. 3 pestañas postizas. 10 brochitas. 1 toallitas. 1 desmaquillante. 1 esponja. 1 primer. 1 papelitos de arroz. Y ya por último chicas, este mes es ser para tu maquillaje. Ahora vamos con nuestros patrocinadores y esta vez es colorista de L'Oreal y nos enviaron este tinte color rubio. Muchas gracias L'Oreal. Nuestro segundo patrocinador es Garnier y nos enviaron estas mascarillas para los ojos. Muchas gracias. Nuestro tercer patrocinador es Freak Show y nos enviaron 3 aguacolor de diferentes colores. Unos pupilentes de fantasía. Un bardis negro y una esponjita. Y ya para terminar, una espátula, un pincel y una plumita. Muchas gracias. Nuestro siguiente patrocinador es Trendy Accessories y nos enviaron unas cositas muy útiles como por ejemplo este tipo termo, cuando te da fiebre te lo pones, muy padre. Una diademita para el cabello. Dos cosmetiqueras. Un espejito. Unas toallitas húmedas. Y ya por último un kit de manicure. Muchísimas gracias Trendy. Y nuestro penúltimo patrocinador, el Eye Splash, nos envió este limpia brochas y un dedo mezclador. Muchísimas gracias. Y ya por último chicas, de parte de Bellissima, nos regalaron una tarjeta electrónica con valor a $500 pesos. Y esto fue todo chicas, muchísimas gracias a los patrocinadores, a NYX Professional Makeup y bueno, a ustedes por ver este video y recuerden votar por mi para pasar a la siguiente etapa. Nos vemos, bye bye. Bye bye.